Pinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, una calle me separa, el amor que está en tu sueño, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón, Tanta el sol por esta mañana, un cambio en tu padecón,